Lo sabe, lo sabe, lo veo en sus ojos, el cabrón lo sabe, sé que lo sabes, ¿por qué no me lo dices, joder?, ¿por qué?, muy bien, levántale, levántale, vale, arriba, 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 ¿me vas a obligar a usar esto?, ¿no se vas a decir?, si no lo usaré, muy bien, tú te lo has buscado, dímelo, dímelo, ¡dímelo!, 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 ¿dónde está mi hija?, ¿dónde está mi hija?, ¿dónde está mi hija?, ¿dónde está mi hija?, ¿de dónde está mi hija? Gracias.